...jubilados y jubiladas, porque llegó al rinconcito de D'Alessandro, no trajo la vela, no trajo ningún accesorio, pero, ¿saben qué? Vino cargado, que si viniese acá a Olmedo con el manochanta, le dice, vos está cargado, vos está muy nervioso. Estamos nerviosos. Está nervioso. Estamos indignados, indignados. Sí, anda caliente D'Alessandro, para mí ese es el título. Puede ser. Bueno, vamos a hablar, porque el año pasado se reglamentó, salió el tema de la reparación histórica de los jubilados, y en ese contexto quedaba pendiente de regularizarse o reglamentarse la cuestión de la edad, para que los hombres que no habían aportado, que habían tenido trabajo en negro, pudieran acceder a esta moratoria. Sí. ¿Y qué onda? Parece una buena noticia. Yo te lo presentaría como que es una buena noticia. Mire, no es ampliar una moratoria. No. Es condenar a los hombres a no jubilarse nunca. ¿Por qué? Porque, en realidad, imagínense que la ampliación que hoy se conoció, vamos a contextualizar la noticia, hoy se reglamentó la moratoria para los hombres. Es decir, que aquellos hombres que no tenían posibilidad de haber conseguido los años de aportes durante 30 años, puedan acceder a esta moratoria, más llamada jubilación de ama de casa o sin aportes. Pero, ¿saben qué le pusieron? Y, a ver, yo no sé si lo hacen de chiflados, si lo hacen porque piensan con los pies, no sé si lo hacen porque tienen un plan sistemático para que los hombres no puedan acceder y de discriminación. ¿Saben qué están haciendo? Quienes tengan que conseguir o quieran acceder a la moratoria, tienen que tener 79 años de edad. ¿Por qué? Porque tienen que haber cumplido 65 años de edad al año 2004. Es decir, estamos al 2018, tienen que tener hoy 79 años de edad. Díganme, díganme una cosa, 79 años de edad. Y vamos a ser claros, ¿quién puede esperar a 79 años de edad? ¿Qué lo quieren, a llevar al ARPA? ¿A tocar el ARPA? La verdad, es ilignante. Después de haber tenido durante toda la vida un trabajo en negro, o sea, después de haber estado afuera del Estado durante toda su vida. Toda su vida, imagínense. ¿Ustedes quieren tener el mismo tratamiento que los jubilados que han tenido la posibilidad de trabajar en blanco? Claro. Eso es lo que yo entiendo, pero bueno, acá les digo que sos vos. A ver, imaginemos, ¿no? Un país tan amplio como este de la Quiaca, Tierra del Fuego, de la cordillera de Ancho Mar, donde hay realidades tan disímiles, tan dispares, donde el trabajo esclavo, el trabajo de sol a sol, el trabajo informal, no registrado, no es mirarlo desde la capital federal, es ver esa realidad que en el contexto no se ve. Gente de Jujuy, de Salta, de Tierra del Fuego, de Chaco, que trabajan de sol a sol en los campos con pesticidas y que no les hacen los aportes. Y que esos hombres tenían la posibilidad de acceder a una moratoria. ¿Qué hizo este gobierno? El gobierno creó esa pensión universal al adulto mayor, esa PUAM, esa pensión donde le dan el 80% de una jubilación mínima, que no les tapa ni siquiera la muela para poder comprar en el supermercado ni un caramelo. ¿De qué porcentaje de jubilados estamos hablando? Cuando hablamos de hombres que han trabajado durante toda su vida o por más de 30 años en negro. Miren, la cantidad es importante. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos una cobertura previsional hoy del 92, 93%, porque cada vez más adultos mayores van dejando de tener la posibilidad de jubilarse. Las mujeres tienen la posibilidad todavía por la moratoria y con esta ampliación o reglamentación en esta resolución que largaron hoy, tienen todavía posibilidades hasta el 2019 de acceder a la moratoria, julio del 2019. En cambio, el hombre está condenado a una discriminación, una doble discriminación. ¿Por qué? Primero, porque no se equipara a derechos. Segundo, porque esto va a ir indefectiblemente a la justicia. A ver, quiero que sepa el señor titular del ANSES, Emilio Basaylbaso y el nuevo director de la AFIP, porque el otro se fue, que se les viene una negra. Porque en definitiva... ¿Vos los denunciaste? Yo los denuncié justamente por este tema. Y está comprobado... ¿Y qué consiste tu denuncia? A poner en curso la denuncia. La moratoria se tendría que haber reglamentado el año pasado, para hombres, y nunca se hizo. Por ende, pasó un año sin haberse hecho el transcurso de la reglamentación, pese a que varios diputados hicieron el pedido formal a Marcos Peña para que haga la reglamentación, y nunca le hizo esto, porque la verdad que le hizo esto, la realidad es que al contextuar y ver esto que sucedió, que no se reglamentaba, disparó mi denuncia penal contra Emilio Basaylbaso y Alberto Abad, por incumplimiento del deber de funcionario público. Por no reglamentar esta moratoria. Esta denuncia... Pero, perdóname, ¿qué margen de acción tenían, Diego, desde que reglamentaron la reparación histórica hasta esta? Y todas, así como lo hicieron hoy, hicieron este mamarracho, porque es un mamarracho jurídico de poner que el hombre pueda acceder a la moratoria, pero habiendo cumplido 65 años al año 2004, lo podrían haber puesto hace un año atrás, nos evitábamos hoy de todo este disparate, y íbamos directamente a la justicia pidiendo la discriminación por edad, o por discriminación por sexo. Entonces, esto de la denuncia penal que recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi, que yo soy denunciante, no soy querellante, por ende no puedo mirar el expediente porque no me lo permiten ver, le pido al señor juez que ahora que está la prueba de que no habían reglamentado la moratoria, impute a Emilio Baselazo y Alberto Abad, ¿por qué? Porque después de más de un año y medio reglamentaron esto, que para los hombres, la verdad, que lo perjudica en gran contexto, ¿por qué? Pues ya les digo, tienen que tener 79 años de edad para poder conseguir una miseria de jubilación por moratoria. Es decir, que nadie se va a poder jubilar, ningún hombre se va a poder jubilar con esta ley de reparación histórica, que en un consenso... Y perdóname, ¿y ese cálculo de la edad está basado en qué? No, ellos se basan en lo siguiente. Porque resulta, digamos, a prima fase resulta algo absolutamente arbitrario. Arbitario y la verdad que con un desconocimiento. O para él responde a un parámetro y yo lo desconozco. No, en realidad es así. La ley 25.994 que permitía a los hombres jubilarse cuando salió la ley de reparación histórica, parece muy técnico, pero bueno, hay una ley que se puso para los hombres que se podían acceder por el plazo de un año desde la reparación histórica a ajustarse a la moratoria. Esa ley dice que se pueden comprar aportes, adquirir los aportes que le faltan al hombre hasta el 2003, pero con vigencia 2004. O sea, 2004 el corte. ¿Qué dijeron? Bueno, se restablece la moratoria, pero a los parámetros del 2004. Entonces, en vez de ampliar el periodo de moratoria del 2004 al 2018, lo congelaron al 2004. Por ende, quien tenga 65 años al año 2004 puede acceder a la moratoria. Muy complicado. Hoy hace que esa persona que tenga 65 años al 2004, hoy tenga 79. Entiendo. Entonces, 79 años hace que no se pueda jubilar más. Entonces, lo que tendrían que haber hecho, no solo restablecer la moratoria con este reglamento, esta resolución, sino ampliar el periodo del año 2004 al 2018. Entonces, todos los hombres pudiesen acceder a la moratoria, sea por un mes, un año o los 30 años si les faltan. Sobre todo entendiendo que muchos adultos mayores están trabajando de sol a sol en el campo, con las manos llenas de pesticidas, comidas corroídas por el sol. Muchos están trabajando en cámaras frigoríficas, en las minas, y no tienen los aportes suficientes para poder jubilarse. Entonces, esto va a tener que ir a la justicia, lamentablemente es otra vez la zanahoria frente al conejo para que nunca llegue al beneficio, y la realidad es muy dura y muy cruel. Por eso les digo que esto a mí me indigna y me desmoraliza. Es muy excluyente. Claro. Imagínense que para las mujeres está vigente el plazo hasta julio del 2019. Es decir, que las mujeres todavía tienen suerte. Ahora bien, le metieron algo que ya estaba pedido en la ley de reparación histórica, que se revise el patrimonio del hombre o de la mujer que quiera acceder a la moratoria. Es decir, van a tener que demostrar la pobreza para poder acceder a una jubilación. Es decir, le van a revisar el bolsillo al que presenta los papeles en ANSES para poder acceder a la jubilación. ¿Por qué? Porque les van a decir, a ver, si usted tiene un autito, si usted tiene un patrimonio, si usted consumió con tarjeta de crédito, le sale denegado el informe socioeconómico. Bien. Y por otro lado, las moratorias móviles, las cuotas móviles, cada tres meses conforme el índice de movilidad. Lo invito a un té de tilo, Cristian, porque está, lo noto así como muy cargado. Un té de cachamay, me gusta, para que el estómago me dijera esta noticia. La verdad, señor Basailbaso, haga las cosas bien, por favor. Gracias por haber venido. No, por favor, ustedes. Hacemos una pausa cortita aquí y ya venimos.